¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Feliz? Siempre comienzo en el carro los domingos o sábados que Sergio está aquí. Pues no sé qué vamos a ver el día de hoy, pero quería felicitarlos, ¿no? Desearles un feliz día. Queremos mucha gasolina y creo que vamos a almorzar con los chicos. Y pues nada más, quería saludarlos. Yo no sé por qué me veo tan pálida. Si yo no estoy pálida. Llegamos aquí al restaurante, amigos. Bueno, es un dinner. ¿Cómo se llama? Está aquí en Belleville, creo. Tengo frío. Vengo muy poco abrigada para el frío que hace. Pero en el carro traigo un abrigo, así que nada más como para... No, Katy. Mi mamá no me dijo, ¿cuál es integral y lo tengo? Sí, pues. Ni modo. ¿Uno quiere no estar a la dieta? Ahí va yo, mamá. Ahí va yo. Llegó mi comida, amigos. Vean qué abrigo. Ya andamos aquí en Best Buy, amigos. Y miren, quería mostrarles porque me han preguntado mucho sobre la cámara que tenemos. Es este, el que está pegado a la puerta. Ahí está. Este es el precio, pero en Amazon cuesta $99. Así que ahí busquen. Y también Sergio compró, me parece que es... No estoy segura si es esta o esta de aquí atrás. Que compró para la parte de atrás donde están los carros. Ajá. Sí, pero es esta la que tenemos, por si les interesa. En Amazon está más barata. Hay otra y me parece que hay otro tipo más delgadita. O esta. No, no, no. Hay una parecida a esta, pero creo que es la marca RIN. ¿Qué esperan? Baby. Armando. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el teléfono con él? ¿Qué es el teléfono con él? ¿Se está Alexa? Sí, quiero que quiera. Pide salir. No sé qué están esperando estos chicos. ¿Qué pasa, mamá? No, la meto con la mamá. Si llores te cargo, eh. Si llores te voy a cargar. Te voy a cargar, eh. Si llores. ¿Te voy a cargar, eh? Ok, si me los pines, sí. Si no, no. No, 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 no. Le dio los brazos. Ven para acá, papá. Ven para acá. La bebé de papá. Katy. Katherine. Katherine. Ay, sí, ahí, sí, ahí, sí. No te conozco, mamá. No me hables, estoy con papi. Gatita. Gatita bonita. ¡Holi! Precios, Inchi. Ni leían por ahí haciendo males. Leían. Oh, miren, por cierto. Esta es la cámara que compró Sergio. No la que tiene focos, esta. ¿Ya? ¿Y lo met? Sí. De esta marca hay un montón de cámaras diferentes. Hasta tienen, ¿cómo se llaman estas? Chapas cerraduras para la puerta. Pero pues ya las descubrimos demasiado tarde, ya que habíamos puesto. Me recuerda a la puerta de Monster Inc. Creo que están comprando este tipo de focos para ponerlos en la casa, conectados con Alexa. Ay, ¿qué más quieres, o para mí quieres otro bebé? ¿Para mí qué más quieres otro bebé? ¿Eh? ¿Para mí quieres otro bebé? No, no. El niño. ¿Qué más fácil? ¿Para mí? ¿Para mí, no? ¿Para mí, no? ¿Cuánto? ¿Para mí, no? ¿Para mí? ¿Para mí me gusta el público? ¿Niño? ¿Niño? ¿Verdad? Eh... No lo encontraba Yo pensé que lo habíamos dejado más para ella Y estaba hasta el final Aquí al lado está la que mete de mi cuñado Ay, tengo ganas de hacer pipí ¿Quieres más titi? ¿Sí? ¿Quieres más titi? No te puedo pasar para atrás El carcet se quedó allá A ver, vamos a dar otro poquito más Ella comió un poco ahí en el restaurante que fuimos ¿Y qué les iba a decir? Oh, quería platicarles sobre la cámara Nunca les dije Pues sí se acuerdan que en, buf, varios vlogs Se le cayó un tornillo a esta pantallita que está hacia enfrente Bueno, ustedes no la ven, yo sí Lo bueno que el mismo tornillito yo lo agarré y lo guardé Entonces dije, se lo voy a poner Y estaba bien floja la pantalla Ya ni siquiera la volteaba porque me daba miedo que Salud, mami Me daba miedo que se le fueran a Que se le fueran a Se fuera a descomponer más Entonces dije Voy a ponerle los tornillitos A ver qué tal Y ya este Y se los puse con un cuchillo Porque no tengo un desarmador Entonces este Aunque se me quedan viendo Señor de frente A ver, pensé con quién hablo Ajá, entonces Y lo arreglé Y ya no se sentía tan flojita Porque se me cayó Muchísimas, muchísimas veces Tanto que esa pantallita que se voltea Miren, les voy a mostrar aquí Para que ustedes me entiendan de qué hablo Por si nunca han visto mi cámara Esa es la cámara Esa pantallita que se voltea Estaba bien aguada Tenía que hacer circo, maroma y teatro Para que se pudiera Pudiera estar Le ponía como que un vaso Ustedes saben Nosotros nos las ingeniamos Pero ya Yo misma la arreglé Ahora lo que pasa es que Esa pantallita ya se me estrelló Ya se me estrelló Un poquito de la esquina Pero pues aún Aún sirve para lo que es Pero Quiero comprar Este Otra cámara Esta es la Canon G7X Marca 2 Bien largo el nombre Pero ya salió la marca 3 Que es Que los videos son de De alta calidad 4K De calidad 4K Y Y trae también para que le pueda yo poner Un micrófono externo Y eso más que nada sería Por si lo utilizo Para mis videos de belleza Que le pueda poner un micrófono Porque se escucha mejor La cámara que tengo para hacer Mis videos de belleza Antes Ahorita no He ocupado esta últimamente Pero antes utilizaba Y aún la tengo Si alguna de ustedes está interesada Se la vendo Se las dejo a buen precio Es la Canon Rebel T 4 creo 5 6 7 No aquí les voy a poner No porque no me acuerdo amigos La compré hace años Como en 800 dólares Pero ya está Nueva está mucho más Más barata Yo se las dejaría a ustedes Aún más barata Pero si este Pienso comprármela No ahorita Ahorita que pase todo esto De mi tú O sea si tuviera ese dinero Ya a lo mejor me la hubiera comprado Vendo esta misma Que tengo a alguien que Alguna conocida Que haga vlogs Que quiera mejorar su calidad Se las podría vender Pero Pero bueno Ya Ya será después Que más les iba a decir Ay odio Que esta cosa que tengo aquí No se me cura Si les había contado Todo es Una Se me resecaron los labios Y aquí se me hizo Una grita A los lados Entonces cada que Como y abro la boca Un poco grande Se me despega Eso Y no se me ha podido curar Se me hace una costra Y yo les contaba Y les decía Serio Tengo un problema Yo que siento costras Y me las quiero arrancar Pero bueno Hay que dejar que se cure Ahí estoy ahí con la tentación A cada rato me agarro Pero Me queda como algo En las manos De que Quítatela Pero si Oh por cierto Les quiero mandar saludos Amiguitas Y amigos Disculpen si me pasó Algún saludo La otra vez En los 200 Y tantos saludos Que les mandé Pero Yo me acuerdo Que si dije todos Pero disculpen Si no Se me olvidó Bueno Les voy a mandar Ahí mismo En En esta foto Que es la misma Del otro video Pero esta es en Instagram Así que Aquí son como 120 comentarios Así que Pónganse Buzas Quiero mandarles saluditos A veces ya no quiero Mandarles saludos Porque siento que las aburro Y también otra cosa Muy importante Luego ustedes me dicen Mariana Me mandan mensajes O en otros posts Donde les comparto Mis videos Me dicen Mariana Mándame saludos Pero por ejemplo Para Decir tener un orden De esos saludos Porque no me puedo Buscar todas las publicaciones O mensajes Porque No es por nada Pero me llegan muchos mensajes Cada que subo una historia Pues la gente Me responde O me pone Ay que bien te ves X cosa Y se va como mensaje Entonces se van perdiendo Y no 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 podría llevar un orden Es por eso que Mejor en las fotos Ahí este Cuando yo les diga De esta foto Voy a mandar saluditos Vayan y comenten Para sus saluditos O de este post Para que si no se me pase ninguno Ok Vamos a comenzar Con los saludos Aquí rápido Porque no sé Que vayamos a hacer El día de hoy Y pues quiero aprovechar Para hacerles a ustedes Parte Parte también De todo esto Y agradecerles Por su apoyo Ok Vamos a comenzar Con los saludos Saludos para mi amiga Keila Sánchez Hola ¿Cómo estás amiga? Perdón Telefón no tenía aquí También saludos Para Umi 18188 Que me dejó un comentario Muy largo Platicándome No recuerdo que me platican Es que está muy largo Su comentario También para Katy Muñoz Hola amiga ¿Cómo estás? Esto es en Instagram Para que se acuerden Reconozcan sus usuarios Más que nada También para Maris Calariam Saludos amiga Lisette García Para Ana Lisette 25 Joanita 11 29 7 Oli ¿Cómo estás? También para Yureli W Lusandria Galicia A ver Ay mami No vamos a poder Agarrarla ¿Para qué la tiras Chiquita? Te vamos a ver Una botella Yey Una botella Que padre Ok También saludos Para Lusandrina Punto Galicia Para Jessy KM Guión Bajo 16 Para Gene Guión Bajo Sharon Para Kare LV 97 Oli ¿Cómo estás? También para Mi amiga Nancy Citlali También para Mi amiga Nancy Citlali Para Valentina Sara Sarate Nieves Oli Oli ¿Cómo estás? También para Moffincita Tatiana Sandoval 54 Keila Sánchez Keila Sánchez ¿Dónde quedaste? Keila Sánchez Aquí estás Saludos Para Mariana Gómez Oli Tokaya Karina Pérez 62 Para Mi hermosa Amiga Reina De Niágara Hola Amiga Muchas Gracias Por todo Tu apoyo Y por Tus Mensajitos De amor Todo el Esta chica Es un gran ser humano Siempre me deja Mensajes muy Muy bonitos La verdad A veces siento Que no los merezco También para Miriam Miriam Guión bajo G Para Carla Goeta Ani Brem De García También para Balalca Valcaza Amigas Es que no Entiendo Luego sus Y ya me salí No No logro Leer bien Sus Sus usuarios Miren Ya lo perdí No puede ser Aquí está También para Balca Sara Susena Perdón Es que está todo Junto Y se confunde Para Alexa García 6809 Para Ague Coach 85 Oli ¿Cómo estás? También para Jess Guión bajo Cubilla Para mi amiga Claudia Sals Oli Para Kendru .11 Oli Amiga ¿Cómo estás? También para Díaz Jiménez Diana Hola Diana ¿Cómo estás? Odette Cervantes Para Liz B 66 5 También para Jocelyn 83 41 Jessy Hermosa Hola Amiga También También para Mi amiga Dajo N Nunca puedo Pronunciar Su nombre Dau N No sé Cómo se pronuncie Saludos Doble saludos Esta chica me dijo Que se le pasó Creo que no la saludé En los saludos Pasados Así que Doble Triple Así que Doble o triple Saludo para Ti Ya se me perdieron Otra vez los comentarios Ok A ver Espérenme 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 Fallas técnicas Aquí Ok ya También para Mi amiga Solis 12 Para Estefany 97 Fanny Ruiz Pineda Gali Castilla Noeli 25 También para Dalila Jiménez Paty .mh Para Belén Cabrera 32 Para Ramos Briseida Para Ada Villa Gómez Saludos Para Dalila Jiménez Para Paty .mh Para Belén Cabrera Hola amiga También para Ramos Briseida Ada Gómez Palacios Rip 02 Ivana Don 1 Para Kimi Kimia Para Kimi Alcantara Cruz También para Erika Vargas Para Josie Catch También para Elvia Nino Sammy Mendoza Hernández Caro Guión Bajo Kaz Para Esme 12 Teresita Guión Bajo 1891 Para Zulma X Martínez Mélida Méndez Jennifer Paz González Para Besitos Hola amiga ¿Cómo Estás? Para Beautiful Mon 1 Guión Bajo Hola Gracias Por Estar Aquí También para Letty 3946 Para Lalita 297 Para NB Guión Bajo Blazy También para Cristal Orduña Para Flor Sacone Saludos También para Yael Marín Estefany Campos Iris Pérez Lore Lore Guión Bajo Méndez Ya me salí De los Comentarios Amigos Que nada más Le moví Del lado Y se sale Me quedé en Iris ¿Verdad? A ver Iris ¿Dónde Estás Iris? También para Lore Guión Bajo De Méndez Para González Lorena Para Andrea Contreras Para Mora Mora Dianita Para Katy Villatoro Para Tatiana Michelle Saludos También para Marisela 76 Para Frutis Novaldo Monse Guión Bajonito Hola Amiga ¿Cómo estás? Para Lisette Temich Empecé Empecé Mi cambio Perdón Empecé Empecé Mi cambio Saludos Amiga Gracias Gracias Por seguirme También para Diana 888 7.Diana Para Colocholaura Para Judith Osorio 1048 ¿Qué fue eso Katy? También para Tatiana Michelle Hola Amiga ¿Cómo estás? Saludos A esta República Dominicana Para Vane Reina Itzayana 1422 Saludos ¿Cómo estás? Para Mari 30 Ricky Vicky CM6 Para Valca Sara Susana Y para Andrea Contreras .56 Y más números Saludos Y muchas Muchas gracias Por todo Su apoyo Por comentar Mis fotos Por seguirme En Instagram Gracias Gracias Mis gracias Que mi amor A ver Voy a buscar Si puedo Amigos Aquí tenemos El chef Emma Anda haciendo ¿Qué? Piñas coladas Piñas coladas Hicimos una Suciadera Detrás Vean Creo que Reprobamos Ajá Ya Ya Reprobamos A ver Qué tal Quedan A ver Si me acuerdo De mis tiempos De bartender Ay Si le echaste La lechera No 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 Está muy Ajá Vamos a la prueba Con una Si queda Porque el hielo Ves que luego Lo hace sentir Así bien No Insípido Contrataciones Al 0907 Ve Por si haces otra Ya tienes que Como que Así me lo enseñaron Ajá Como que No tapar todo el hielo El hielo Ok Ok Espeso Espérate La tapa Ahí está Vamos a ver Si falta esta A ver Yo la pongo Adiós